...sobre todo porque has sabido conectar con el consumidor, convirtiéndose en una marca muy relevante en la sociedad. Genial, pues vamos a ello. Gracias a Dios, que siempre quería hacerlo. Y el ganador es la campaña de reposicionamiento de marca, Banto Sabadell y STPF. Gracias. Nuestros protagonistas por Londres, Sitges, Johannesburgo, Mallorca, Doha, Blanc. Que a ver si este es cierto, enormes edificios. Con ese contenido elaboramos anuncios para televisión, prensa, radio, internet, exterior. Lo que he hecho es un día naval. También tenemos dos reconocimientos especiales más. Pepe, nos presentas el primero, ¿no? Sí.